Bueno Randy, debemos comenzar diciendo que en el escenario en que usted ha descrito logramos visitar nuestro país unos 4.275.000 turistas en esta temporada a cierre 31 de diciembre. Esto significó un decrecimiento de un 9,2% con relación al año 2008. No obstante a eso, los turistas días extranjeros sí crecieron en 1.1. Hay que explicar que una cosa es visitante y otra cosa es turistas días. O sea, los turistas días nosotros los sacamos a partir de la estancia promedio que está en el país, los turistas que se alojan en las instalaciones. Es la cantidad de noches que permanecen en los hoteles. La cantidad de noches que permanecen en los hoteles. Nosotros nos habíamos propuesto como meta pasar la barrera de los 5 millones. Y hay que decir que cuando se hizo la feria de turismo y cuando estábamos en el mes de junio teníamos un crecimiento de un 35% del turismo en la modalidad de crucero. Con lo cual, todo parecía indicar que íbamos a llegar a unos 5.100.000 turistas. Como usted ha descrito, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de recrudecer el bloqueo atacando principalmente la economía del país y muy particularmente al turismo. Y de una noche para la otra suspendieron el 100% de la actividad de crucero que era una modalidad que daba mucho servicio o muchos turistas los daban aquí a la provincia de La Habana. Se beneficiaba mucho el sector no estatal, al igual que el sector estatal. Y con esta medida significaron 600.000 turistas menos los que arribaron al país. También cancelaron un grupo de vuelos y de charter, sobre todo a las provincias. Eso también ha tenido una afectación en el turismo. Pero a pesar de eso, nosotros logramos que a fin de año Canadá, que es nuestro primer mercado, mercado, creciera. Y también, como se ha explicado, ha crecido considerablemente el mercado ruso. Crezó un 30%, pasando de ser el décimo lugar a el cuarto lugar al cierre 31 de diciembre. Toda esta estadística, porque con cierre de enero ya el mercado ruso está ocupando el segundo lugar. Es decir que, por un lado, se recuperó el mercado tradicional que ha sido el canadiense, que siempre ha sido el primero, pero que había decrecido de alguna manera por diversos acontecimientos en los últimos años. Y entonces se consolida el ruso como una respuesta importante a lo que significa 600.000 turistas menos venidos por los cruceros. También tenemos que decir que los mercados tradicionales europeos, emisores hacia Cuba, como son Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, también tuvieron un decrecimiento en el año. Debido a la situación económica que presentan esos países, pero a la quiebra de importantes turos operadores como Tomascú. Tomascú era un turos operador con una alta emisión y movía bastante flujo hacia los diferentes destinos del mundo. En el caso nuestro movía unos 260.000 turistas, que realmente con la quiebra de ese turos operador hemos perdido esa opción. En este caso nosotros estamos trabajando para tratar de recuperar esos nichos que quedaron en esos destinos. También quebraron otros turos operadores como Holiday Play. Y en el caso del cono sur, o sea, de América, sí hay que decir que tuvo un buen comportamiento. México, Argentina, Chile, Colombia fueron destinos, emisores, que realmente sí tuvieron un comportamiento aceptable, con lo cual se logró el resultado ya descrito. Yo quiero explicar que en el desarrollo turístico, siempre que en el caso de Cuba ha sido ascendente desde el año 1990, ahí tenemos una gráfica que lo refleja, nosotros empezamos el año 1990 con unos 340.000 turistas. Y como puede observarse, ya teníamos el pronóstico de alcanzar en estos 30 años los 5 millones. En esa evolución, que como podemos apreciar en el año 1996 alcanzamos el primer millón, después pasamos 8 años para alcanzar el segundo millón, después 10 años para alcanzar el tercer millón, ya veníamos que cada dos años íbamos en un buen ritmo, alcanzando un millón más cada dos años. Si observamos la gráfica, no es la primera vez que el turismo cubano decrece. El turismo está sometido a muchos factores. Meteorológicos, políticos. Meteorológicos, políticos, sociales, ciclones, geográficos. Y en este caso, el efecto del derribo de las Torres Gimela, en los años 2001-2002, significaron para Cuba y para el mundo entero una contracción del turismo y por tanto un decrecimiento. Eso mismo nos ocurrió en el año 2007 y 2008, que también decreció la gran crisis económica de Estados Unidos. La gran crisis económica. Y por eso es, como se observa la gráfica, siempre hemos tenido la posibilidad de recuperarnos. El turismo en el mundo sigue siendo una modalidad que crece año tras año y nosotros estamos seguros que vamos a revertir esta situación. En el ámbito de la recuperación y de lo que significó poder enfrentar esos desafíos, no solo se buscaron consolidar el mercado, ministro, también se buscó ampliar la cantidad de aerolíneas que viajaban al país, ante la disyuntiva también de que se estaban cerrando la posibilidad de acceso a otros aeropuertos cubanos, de los charter y de los aviones comerciales de Estados Unidos. Sí, hoy nosotros tenemos una estrategia ya más embarcada en el año 2020. Claro, desde que ocurrió esto fuimos al encuentro de nuestros turoperadores. Estamos viendo cómo recuperamos las cuotas de mercado que Tomás Q ha dejado en Alemania, en Inglaterra, en esos destinos. Hay que decir que el mercado de Alemania ha jugado un rol fundamental para Cuba y también tenemos una alianza, como tú has explicado, con Cubana, tratando con Cubano, con la aeronáutica de Cuba, con Ecaxa, tratando de encontrar las mejores ofertas que puedan estimular esos vuelos hacia nuestro destino.